Eiko Fujimori rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez de cambiarle la comparecencia restringida por una prisión preventiva debido a que habría incumplido las reglas de conducta al comunicarse con uno de los testigos del caso, su vocero político, Miguel Torres. El fiscal Pérez hace una solicitud para cambiar la comparecencia que tengo hace más de un año para hacer un pedido de prisión preventiva. Pero lo más absurdo de todo es la razón por la que está solicitando este cambio. Dice que ayer se ha dado cuenta de que el señor Miki Torres viene apoyando en esta campaña. Tal como el mismo Miguel Torres relató, él se sumó a la campaña de Keiko Fujimori desde hace meses. Incluso siempre se mostró en los distintos eventos públicos de la candidata presidencial. Se me da la oportunidad por tercera vez de ser miembro del equipo técnico. Una participación que tampoco fue oculta ni nada por el destino. Por si fuera poco, una vez que hemos pasado a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular me invitan a ser vocero político. Tal como ustedes lo han podido registrar en más de una oportunidad, he acompañado a la candidata en sus distintos eventos, en los mítines, donde en cada oportunidad mi rostro ha salido. Yo no me he escondido en ningún momento. Pero parece que para el señor fiscal todo esto no ha sucedido. Para el señor fiscal, recién yo he aparecido el día de ayer. Y está agarrando la aparición del día de ayer para requerir que Keiko se vaya por cuarta vez de manera injusta a prisión. La abogada, Juliana Loza, explicó que no existe ninguna falta a las reglas judiciales. Recordó que la Sala Penal Nacional precisó que se buscaba que Fujimori y Gucci no tuviera comunicación con aquellas personas que eran considerados supuestos aportantes simulados, entre ellos sus familiares, su esposo, Marvito, y ella misma. Sin embargo, Miguel Torres no está considerado bajo este rótulo. Esta es la resolución que emitió en julio del año 2020 la Sala Penal Nacional ante un pedido nuestro de aclaración, donde se tenía como testigos, entre ellos, a familiares de la señora Fujimori y entre los co-imputados a Marv y a mí mismo. Si el señor Miguel Ángel Torres, quien si bien es testigo en este caso, no es uno que tenga relación ni siquiera mínima con aquellas personas o con el hecho en sí investigado respecto a los supuestos aportantes simulados. Agregó que de haberse cometido alguna falta, el juzgado debió haberlos notificado, cosa que no sucedió. Sino que el señor fiscal también sabe que esta petición debiera ser declarada improcedente porque se requiere previamente para una revocatoria de prisión preventiva en estas condiciones que el juzgado hubiera exhortado ante una anterior infracción, que no ha existido en este caso, de que la señora Fujimori cumpla las reglas del conjunto. Y aquí no ha existido tampoco esa exhortación. En tanto, Keiko Fujimori cuestionó el tiempo en el que el fiscal José Domingo Pérez presenta este pedido y la intención que hay detrás de él. Lo extraño de todo esto es, ¿por qué hace este pedido hoy? ¿Qué ha sucedido ayer para que se haya hecho esta solicitud? Y claro, lo que hemos hecho ayer es pedir que se presenten unas solicitudes de nulidad frente a varias irregularidades, pero parece que a alguien le incomoda que esta votación se respete. Al respecto, Miguel Torres indicó que el fiscal José Domingo Pérez estaría buscando tener injerencia en el proceso de impugnación. Parece que el señor fiscal quiere contar los votos, que esa no es su función. Contar los votos y computarlos es una función de la OMP. Resolver las impugnaciones es una función del Jurado Nacional de Elecciones, no una función de un fiscal. En el documento presentado al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el fiscal José Domingo Pérez detalla que Miguel Torres fue ofrecido como testigo en la acusación fiscal y la defensa de Keiko Fujimori ya está al tanto de esta información. El Poder Judicial notificó la acusación el 4 de junio.